Un saludo afectuoso para nuestro consejero y para todo el equipo que le acompaña. Yo, por delegación de mi grupo, me voy a encargar de transmitirle, señor consejero, a usted y a su equipo, las conclusiones a las que hemos llegado después de un análisis detallado y objetivo de los presupuestos correspondientes a comercio, consumo y artesanía. Señor consejero, si tuviera yo que resumirlo todo, y además lo voy a resumir porque el tiempo apremia y mucho, yo diría que son los presupuestos de la eficacia, porque ustedes han sido capaces de contener el gasto corriente, han sido capaces de contener el gasto de personal y al mismo tiempo han inyectado una dotación presupuestaria muy importante en estos presupuestos a las tres grandes partidas que forman los tres grandes programas, el programa 622 de promoción del comercio, el de la artesanía y el de consumo. Y, sin duda, este incremento que tienen y, además, el mantener todos aquellos programas y todas aquellas actividades que están dentro de ese plan dinamizador del comercio, pues supone que estos presupuestos van a tener una eficacia sin duda ninguna, porque van a repercutir dinamizando, impulsando, aumentando la calidad y yo creo que consiguiendo ese gran objetivo que todos creemos que es la creación de empleo. Basta mirar, por ejemplo, esa inyección que ustedes ponen en estos presupuestos para el comercio minorista. Creo que esto ya demuestra el gran conocimiento que usted y su equipo tienen del sector y lo importante que es a la hora de priorizar que lo hayan tenido en cuenta. Porque este, señor consejero, como todos debemos de saber, es un sector muy importante para nuestra región. Es un sector que tiene más de 16.000 empresas. Es un sector que da vida y trabajo a más de 55.000 personas. Es un sector que, solamente él, ya supone un 11% del PIB de nuestra región. Por tanto, el que ustedes lo hayan tenido muy, muy en cuenta en estos presupuestos, dice mucho de la fidelidad y de la eficacia de estos. Con estos presupuestos, este sector, el del comercio, va a poder seguir modernizando y equipando sus comercios. Va a poder seguir con la implantación de las nuevas tecnologías, algo tan importante para los días en que estamos viviendo. Va a poder seguir aumentando la calidad, un objetivo que ellos tienen marcado. Va a poder seguir celebrando esas ferias tan importantes que tenemos en nuestra región. Muy importante, señor consejero, para la economía también de nuestra región, no solamente del sector. Y, además, ustedes lo hacen de forma admirable, manteniendo la coordinación con los ayuntamientos, importantísimos, porque son los primeros que reciben el empuje del ciudadano. Y, además, ustedes le dotan de presupuesto, aumentan su presupuesto para que puedan desarrollar su trabajo. Y decimos que lo hacen en combinación con los ayuntamientos, con las cámaras de comercio, con las asociaciones y la federación. Y también con el Gobierno regional, por supuesto, y con ese plan que hay importante para la región de Murcia. Por tanto, eficacia en este presupuesto para el comercio y eficacia para la artesanía, la que ustedes también incrementan, con una dotación de más de 20.000 euros. Esto, señor consejero, lo van a agradecer inmensamente los artesanos, los muchos y buenos artesanos que tenemos en nuestra región, que ya se han visto favorecidos por esa ley de artesanía, que, aunque la señora Clavero le he entendido que, un poco despreciativo, no va a mejorar. Yo no sé si ella no se ha puesto en contacto con los artesanos. Yo sí que lo he hecho, señor consejero. Y en la última exposición, en la última feria importante en la que pude asistir, tuve el orgullo de asistir, Feramur en Lorca, estuve en contacto con ellos. Y ya ellos agradecían el efecto beneficioso que estaba teniendo la ley de artesanía, sobre todo en un aspecto muy importante. Todos los que estaban allí, en los expositores, eran artesanos. No había intrusismo de ningún tipo, porque la ley y la normativa que nosotros, desde este Gobierno regional y desde esta asamblea le hemos dado, hacen que ellos puedan ser artesanos todos sin ningún problema. El intrusismo se ha terminado en la región de Murcia. Algo muy importante, señora Clavero, y que hay que tener en cuenta. Voy terminando, señor presidente. Aunque yo, señora Clavero, de su intervención, solamente me voy a quedar con la frase en la que usted ha reconocido que estos presupuestos son mejores que los anteriores. En cuanto a la intervención del señor Pujante, del señor Pujante, pues, yo lo he visto más dictador, más, 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 no, 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 más, no sé, de aquellos países sudamericanos que todos recordamos. Porque yo me lo imagino, no nos gustan los supermercados, las grandes superficies. Suprimanse, expropiense. Porque eso es lo que ha venido usted a decir. Las grandes superficies, esos enemigos del comercio, quitémoslo, expropiémoslo. Mire usted, señor Pujante, en el Partido Popular en el que yo milito y en el Grupo Popular en el que estoy me siento orgullosa de que nosotros somos respetuosos con los ciudadanos, somos respetuosos con su libertad y con la intoxicación de cada uno. Si uno quiere ir y asistir a una gran superficie, tiene todo el derecho de hacerlo y nosotros de proporcionárselo. Y si quiere ir a un visitado, un comercio minorista, tenemos la obligación y el derecho, y es lo que estamos haciendo, de protegerlo. Por tanto, señor consejo, y termino, señor presidente. Quiero felicitarle a usted y a su equipo por estos presupuestos que hoy nos traen, desde el convencimiento absoluto de que van a servir para dinamizar, para mejorar el sector y para producir ese gran objetivo que todos perseguimos, que es la creación de empleo. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Aquilino. Turno de contestación del señor consejero. Tiene la palabra.